Diablos, señorita. Mmm, yeah, yeah. Hola, buenas, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Víctor. Hola, Estefanía. Estefanía, hola, mucho gusto, mi nombre es Víctor. Pero lo que pasa es que yo soy de un pueblo y yo estoy buscando una dirección. Es que estoy un poco perdido, para eso se me colgaron, por favor. Pero, ¿cómo se llama? Se llama San Pablo Grande. Y es que yo acabo de llegar a Medellín y me robaron. Entonces yo no tengo, que ya si yo no tengo ropa. Así se me colgaron, por favor. Ah, mira, ella tiene casa sola. Si quieren, nos podemos ir los trens, a la casa, te damos ropa. Pero... Pues, salimos de aquí. ¡Puta, qué ofertón! Pero usted, ¿por qué le hagas a promes? Yo soy una persona de pueblo, una persona de ignorante. Yo no sé nada, no sé leer, no sé nada, o sea... ¡Más espacio, velocista! Entonces, yo no sé si ustedes me ayuden así de corazón. ¿O solo quieren hacer algo conmigo, no sé? No, nosotros te ayudamos de corazón. ¿Sí? Sí. Pero, pero venga. Tenemos un corazón muy grande. Gracias. A ver, a ver, ¿qué pasó? ¿De qué? El corazón. Ah, ok. Venga, una pregunta. Lo que pasa es que yo, yo sé que tengo un problema, que yo soy muy brusco y no sé, o sea, no sé, no sé hablar. Entonces, y también tengo un problema que yo me tengo raro, ¿sí me entiendes? Entonces, yo no sé si se me quieran llevar allá y, pues, ¿sí me entiendes? No, por eso no es problema. Vamos, en un momentito. Es aquí, cerquita, son las cuadritas. Ah, pero, pero, que no sé qué hacer. Me da como miedo. ¿Pero tú, por qué te da miedo? Yo soy muy bruto. Me da como miedo. Entonces, y si voy a conocer, te pueden hacer algo malo. Entonces, no sé. No, no, no sé. ¿Y dónde quedan las cabañas? No, no, cabañas no. Me digo que por ahí por las cabañas quedaba la dirección, las cabañas. Y ahí queda clic. Pero es mejor que ellas primero a la casa de nosotras, te dices, y después vas a cabañas. Eso no me lo esperaba. ¿Y no me pierdo? No, se pierde. Que me da como miedo, no sé, yo no conozco aquí, yo soy de un pueblo. Yo tengo un problema, miren, se les muestro. Yo tengo un problema. ¿Sí me entienden? Entonces, yo tengo un problema. Entonces, yo no te llamo. Diablo, señorita. Yeah, yeah, yeah. ¿Y tú y ahora has a dirección? Vamos, vamos, vamos. Pero no le va a pasar nada, nosotros le vamos a ayudar. Yo la veo a ustedes como raras. Están como riendo. A ver, a ver, ¿qué pasa? Entonces, miren, yo soy una persona campesina. Yo trabajo en la tierra, trabajando en la tierra y me gusta clavar a cada rato. Entonces, si ustedes me llevan allá, ¿yo qué voy a hacer allá? Es clavar. Sí, ya es clavar, pues, clavando la tierra. Ya tienes ya unas cosas de mata. Ah, están escribiendo aquí. No sé leer. No sé, aquí dice como dirección grande. ¿Qué dice ahí? Grande, dice grande. Grande, grande. Ah, ok. Miren, entonces, yo de esta manera voy a seguir dando la dirección porque yo, obviamente, yo no la conozco a ustedes y yo no me puedo ir con ustedes. De esta manera, muchas gracias. Bueno. Bueno, dale, dale. Hasta luego. Qué pena con ustedes. Gracias.